Mi hijo Ernesto Rafael Castillo Páez era estudiante de la Facultad de Sociología y el 21 de octubre de 1990, en el distrito de Villegasalvador, a eso del mediodía, cuando ya había culminado su trabajo de investigación, que consistía en llenar un formulario para preguntarle a la gente sobre los efectos del fujishok. Hubo un operativo policial en ese momento, fue detenido súbitamente por un vehículo policial metiéndolo en la maletera del vehículo que en esa época eran patrulleros. Desde aquella nefasta fecha hasta el día de hoy que yo les estoy hablando, no sabemos nada acerca de qué es lo que ocurrió con Ernesto. Hemos acudido a todas las instancias de la justicia nacional e internacional para pedir que nos entreguen los restos de Ernesto, que nos digan la verdad, que identifiquen a los policías y a los responsables de este crimen de desaparición forzada. Pero hasta la fecha lo único que hemos logrado es que el Poder Judicial abrió juicio contra los que participaron en ese operativo y durante el proceso oral fueron mostrados ante las personas que lo vieron. Dos de esas personas los identificaron. Fue posible también identificar a los dos que lo acompañaban y al jefe del operativo de esa época, el coronel Juan Carlos Mejía León. Los cuatro personas fueron sentenciados finalmente, los tres policías, solo a 15 años de prisión. Para sorpresa nuestra, después de haber cumplido cuatro o cinco años de prisión, fueron favorecidos con el beneficio de semilibertad, que hasta ahora se encuentran libres sin haber dicho ante la justicia dónde se encuentran los restos de Ernesto. Los policías que desaparecieron de Ernesto siguen vivos. Sí, claro. Los cuatro están libres. Ellos han admitido haber cometido el delito. Sin embargo, nadie ha pedido hasta la fecha, como arrepentidos, que digan dónde están los restos de Ernesto. Y de esa manera nosotros los familiares podamos terminar esa angustia permanente de siempre, de no saber la verdad. Y de tener, por lo menos físicamente, los restos mortales entre los seres queridos. Soy Corón Huelpierre Castillo Castillo, padre de Ernesto Rafael Castillo Páez. Esta es la historia de su desaparición.